Hay una frontera, hay un límite, hay una barrera que se llama Ezeiza, para que no entre la nueva cepa británica. Estén testeados, o sea, que le hagan el PCR, aunque te parezca mentira, a todos los pasajeros que vinieron en el vuelo de British. Sí, todavía no fueron testeados. Mirá, hace aproximadamente 45 minutos bajaron los últimos 60 del avión. Hicieron dos corralitos en el preembarque y lo tienen aislado. Todo indica que en cualquier momento se lo llevan en un micro un hotel. Hay informaciones cruzadas, yo te diría que más que informaciones cruzadas, decisiones cruzadas de distintos organismos que no saben bien cómo proceder. Por eso estamos en un lugar muy privilegiado, que es sanidad aeroportuaria, donde en esta sanidad aeroportuaria hay un equipamiento muy, pero muy moderno, con respecto al PCR, que evita pasar mucho tiempo sin tener resultado. Tiene inmediatez casi a partir de una hora, una hora y cuarto, dos horas. Y precisamente acá tenemos al director Mario Schitter, director científico del ECTUS, que es la empresa encargada de hacer el PCR. ¿Qué les pidieron? Información de último momento. ¿Qué les pidieron? Mire, el Ministerio de Salud de la Nación nos pidió que estuviéramos preparados para hacer un testeo, obviamente por PCR, por el insopado naso parintio, como tiempo real, para un grupo de pasajeros que van a ser testeados por nosotros. Aproximadamente 50 me dicen. ¿Qué es esto que estamos viendo? Bueno, estas son máquinas, son extractores del ARN, lo que permiten es después del hisopado amplificar esas muestras de ARN viral, si estuviera o no presente, y posteriormente leerlos con estos equipamientos que son los conocidos como PCR. PCR, esa PCR es la lectura una vez extraído la ARN del virus, que finalmente nos da un resultado que epidemiológicamente es lo que queremos, que es o detectable o no detectable. A ver, in situ, viendo cómo están trabajando en el momento, porque hemos tenido archivos días antes, semanas antes, meses antes, pero viendo que ustedes en algunos minutos más van a tener el testeo de más de 50 pasajeros que llegaron procedentes de Londres en estas máquinas, estas son lo que vulgarmente llamamos PCR. Estas son las conocidas máquinas que hacen la lectura de PCR en tiempo real, y particularmente este equipamiento tiene una tecnología muy novedosa, que por nanotecnología, por eso ven que los equipos son muy pequeños, requieren todas las técnicas, como verán, y todos los elementos de bioseguridad necesarios, por supuesto, y una vez que tenemos toda la bioseguridad, podemos correr las muestras con mucha tranquilidad. Hablando de bioseguridad, ¿cómo va a ser el contacto que tengan ustedes con los pasajeros? Nosotros hemos traído enfermeros profesionales, bioquímicos, farmacéuticos y médicos, más todos los que están presentes aquí en el Centro Médico Sanity Care, que nos están acompañando en esto, y lo que vamos a hacer es, con todos los elementos de protección personal, subir al, creo que al preembarque, que es donde van a estar los posibles pacientes a hisopar, y los vamos a hisopar con todos los cuidados que merece la técnica del hisopado, eso se coloca en un tubo, que en unas heladeras a 4 grados centígrados, son inmediatamente transportadas al laboratorio para su... Mario Jitter, director científico del ECTUS, y encargado del hisopado acá en el Aeropuerto Internacional, le agradecemos, y ya nos están diciendo, que nos alejemos porque ustedes tienen que ir con su equipo, propiamente dicho, a la zona del preembarque, donde están los pasajeros de British, que llegaron procedente de Londres, porque ya tienen que proceder para liberarlos, dado que llegaron a las 9 y 10 de la mañana, y todavía se encuentran en el preembarque, viendo cuáles son el procedimiento a realizar. Lorena, Guillermo, esto en exclusiva le estamos mostrando lo que va a ser uno de los equipamientos más modernos. Absolutamente. Bueno, contame al margen, digamos, del tema de este test PCR tan importante, si se van a quedar allí para hacer nuevos testeos. En principio, fueron solicitados por parte de... Y estamos saliendo porque ya es inminente la partida. Estamos trabajando aquí en este sector porque ellos... Es muy probable que después tengan que hacer un hisopado, porque no está definido todavía si el día 8 de enero van a tener que venir sí o sí con PCR obligatorio del exterior. Nosotros dijimos que es muy problemático eso. ¿Por qué? Porque los últimos 3 días, si no te entregan el PCR, que te pueda costar lo que te pueda costar, pero corres el riesgo de no poder subir al avión. Entonces, se están evaluando con las compañías aéreas, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Salud, con migraciones, la posibilidad de poder hacer PCR también acá en el aeropuerto. Lo que no se la hace en exterior, se la puede hacer acá. Pero esto, no te puedo sacar de primicia. Es una elaboración de una primicia porque todavía no hay información oficial al respecto, pero es muy probable que se haga.